Quiero hablar ahora con Carla Rodríguez, quien se encuentra con el abogado del gobernador de Santa Cruz, principalmente para hablar sobre cómo está su salud y todo lo que se ha venido hablando ayer y ha salido a desmestir régimen penitenciario, también respecto a que le han cortado el tratamiento y el suero que él tenía adherido. ¿Cómo te va, Carla? Fernando, a ver, recordemos que el gobernador Luis Fernando Camacho ya desde hace un tiempo atrás se venía hablando del estado de salud del gobernador y eso está delicado. Él tiene que recibir un tratamiento cada determinado tiempo, pero ¿quién mejor que su abogado, Martín Camacho, para que nos amplíe un poquito la información sobre la salud del gobernador? Sí, Luis Fernando recibe un tratamiento cada 20 días, él tiene una enfermedad de base que ha sido ampliamente explicada en el contexto jurídico, para que conozca a las autoridades jurisdiccionales, lo conoce régimen penitenciario, ha habido más de dos juntas médicas que han explicado la necesidad de este tratamiento que ha sido autorizado y que se viene dando en el centro penitenciario de Chonchocoro en unas condiciones mínimas de esterilidad y de seguridad, en todo caso médica, en su celda, que en teoría sea adecuado para darle las condiciones mínimas necesarias de salubridad. Este tratamiento es indispensable para que él pueda continuar o pueda tener una condición mínima de vida a raíz del síndrome de Schurz-Strauss que tiene. Ahora, el día de ayer, a raíz de este cronograma de suministración de medicamento, que es un medicamento especial, que se coloca a través de un suero que dura 24 horas con un goteo especial y una bomba, una bomba que tiene una calibración especial, que es un aparato que se utiliza para quimioterapia y que lo realiza una especialista, una licenciada en enfermería que tiene una especialidad para la colocación de estos medicamentos que se traslada desde Santa Cruz para realizar este tratamiento. Está programado el día de ayer el tratamiento y nos sorprende régimen penitenciario cuando una vez cumplidos los procedimientos de ingreso, la licenciada dentro del centro penitenciario, aperturado los medicamentos en presencia también de los médicos de régimen penitenciario, preparados, incluso ya conectado, infiltrada la vena. Luis Fernando se pretende primero, en un primer momento, y es importante aclarar lo que ha sucedido, desconectar, interrumpir la suministración del medicamento, y hay testigos de esto, no nos estamos inventando, para que Luis Fernando asista a una audiencia, sea conectado virtualmente a una audiencia. Y posteriormente, ante la queja de la misma licenciada, la enfermera particular de Luis Fernando, y del mismo Luis Fernando, por la interrupción de la suministración del medicamento, por el hecho de que el mismo medicamento ya no iba a poder ser útil posteriormente, el costo incluso del medicamento que es bastante elevado y la necesidad de utilizarlo en ese momento, régimen penitenciario a través de su directora médica, la doctora Mariana García, y el director departamental, el señor Fran Laura, deciden sacarlo de un ambiente estéril, su celda estéril, dentro de las comodidades que se le puede dar, y trasladarlo, caminando más de 800 metros, a una audiencia necesaria, en donde está en contacto con muchas personas, en un ambiente de dos por dos, que es una oficina en donde se llevan las audiencias, donde hay más de dos o tres policías que tienen sus escritorios, cargando el suero, cargando la bomba, y sin el control de la enfermera que debe estar... No le retiraron el suero. Al final no le retiran el suero, pero lo trasladan, él debe estar controlado por la enfermera todo el tiempo, a una audiencia virtual, y lo llevan con el suero, y esas son las fotografías que se han mostrado el día de ayer. Acá llama la atención algo, y es que normalmente para las audiencias, los imputados tienen que ser notificados, ¿no hubo una notificación previa? Hubo una notificación el día lunes, evidentemente, pero el medicamento tiene, o sea, el cronograma de suministración de medicamentos ya está programado cada 20 días, es decir, que ya se sabía por régimen penitenciario que el día martes estaba programado el medicamento. En otras oportunidades, cuando ha habido declaraciones, cuando ha habido audiencia, el régimen penitenciario no ha tenido problema en decir, él está con su medicamento y se suspende, porque no es más importante una audiencia que el derecho a la salud y el derecho a la vida. La audiencia se puede suspender, y es normal. Es más, para cualquier audiencia de medidas cautelares, un certificado médico particular con cualquier justificativo es suficiente para suspenderla. Sin embargo, desde el régimen penitenciario ha negado que le hayan negado, valga la redundancia, el derecho a la salud y la continuidad de tratamiento. El señor Juan Carlos Limpia se contradice constantemente, ya no sabe cómo cubrir sus mentiras, y se lo puedo decir, frente a frente no es una falta de respeto. Durante todos estos cuatro meses que ya se van a cumplir, desde el secuestro de Luis Fernando y su privación ilegal de libertad, en todo momento Juan Carlos Limpia ha sostenido que cuando Luis Fernando está recibiendo el tratamiento, no puede haber familiares, no puede recibir visitas, no puede hablar con los abogados, está totalmente incomunicado. Incluso durante una oportunidad que estaba recibiendo el tratamiento, le negó la presencia de una comisión de senadores que habían ido a visitarlo, incluso de otros médicos. Ayer tenía que entrar otro médico en la tarde, un especialista, y no lo hemos dejado ir justamente por el tratamiento. Pero contrario a Senzu, a sus propias declaraciones, porque dice que por tema de salud, por una contención sanitaria. Pero contrario a Senzu, a eso, ayer él y Fran Laura, el director departamental de Reimen Pendenciario, ordenan que lo traslade, usted ha visto la fotografía, con más de cinco policías, con la directora médica, la señora Mariana García, a un lugar en donde está asinado, son dos por dos, yo conozco la oficina donde señalan las audiencias, hay dos policías ahí con su escritorio. Entonces, ¿por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué dice que tiene que estar aislado, que está en una zona de contención sanitaria? Y justo el día que está con el medicamento, lo hace ir cargando su suero, cargando la bomba, a un lugar totalmente insalubre. Y dice que él pidió, Luis Fernando no lo ha pedido, y yo voy a pedir la grabación de la audiencia, donde Luis Fernando le pide al juez, que durante una hora y media ha discutido con nosotros, le hemos mostrado el suero infiltrado, le hemos mostrado la bomba y no quería suspender la audiencia. ¿Cuál es, en todo caso, el afán de no poder suspenderla, como al final se hizo uno o dos días, si Luis Fernando no se va a ir a ningún lado? ¿Cuál es perjudicar únicamente a la salud de Luis Fernando, de quien va a ser directamente responsable, el señor Juan Carlos Limpia? Y que haga memoria, pues, que haga memoria a sus declaraciones anteriores sobre otras situaciones en las que Luis Fernando ha estado recibiendo tratamiento. ¿Cómo está actualmente la salud del gobernador? Bueno, yo no he tenido oportunidad de comunicarme, tengo que trasladarme hasta el centro penitenciario para poder hablar con él. Ayer pude hablar un poco con la licenciada y con algunos de sus familiares. Sí estuve un poco molesto en audiencia, y es normal, porque el doctor Primo Flores, en su terquedad, en su parquedad, pese a haber sido recusado, porque sabemos que tiene una enemistad manifiesta con mi persona, y es de conocimiento público nacional, como me ha expulsado, me ha querido arrestar en más de una oportunidad, en audiencias de similares tipos. Él tiene un problema con el pueblo cruceño, él tiene un problema, un odio y un resentimiento con los líderes cruceños, él tiene además una parcialización con el gobierno, él es masista declarado, él es amigo de los masistas, entonces ha sido recusado, sin embargo no ha querido apartarse del proceso, y ayer no le quería ceder la palabra a Luis Fernando, Luis Fernando estaba un poco molesto, estaba exaltado, yo me preocupé por su salud, porque estaba recibiendo el suero, no eran las condiciones. Una persona que está con un medicamento no puede someterse a la presión psicológica y peor, a la presión o a las exaltaciones que puede tener en una audiencia de este tipo. Y justamente se molestó un poco Luis Fernando, porque al final le dijo, haga lo que usted quiera, señor juez, porque usted al final lo que quiere es meterme preso, y tiene razón Luis Fernando de exaltarse. El señor Primo Flores debería apartarse de este proceso, porque ni aún con el pedido de Luis Fernando cedía a suspender la audiencia. Ya para finalizar, nos hemos extendido un poquito en el tema, porque realmente es importante, pero para finalizar, doctor, dentro de poquito se cumple el plazo de la detención preventiva. ¿Cuál es la situación legal? ¿Podría extenderse tomando en cuenta el proceso que lleva por los procesos, en realidad, que lleva el gobernador Luis Fernando Camacho? ¿Tendrían que retornarlo para Santa Cruz y trasladarlo hasta el penal de Palma Sola? ¿Cuál es la situación real y legal del gobernador? Bueno, en realidad, dentro del proceso golpe uno, el Ministerio Público puede todavía ampliar una imputación. Recientemente, el día viernes, ha tomado una declaración por nuevos delitos que ha ampliado. Tiene, además, las posibilidades, hay dos audiencias cautelares, una que se debe llevar el día viernes, por el caso mal llamado, también de Cretazo, en donde el señor Marcos Arce, fiscal de Santa Cruz, fiscal de materia de Santa Cruz, está solicitando la detención por 180 días en Palma Sola. En este caso, la detención, si el juez ordena la detención, debe ser trasladado al centro penitenciario de Palma Sola. Y mañana tiene que llevar justamente la audiencia, el caso Carro Bombero, que la ha reprogramado, en donde el doctor Alberto Ceballos, fiscal de materia, y lógicamente, cuando la investigación se sigue en Santa Cruz, pide la detención en Chonchocoro. Obviamente, para perpetuar su privación ilegal de libertad de Luis Fernando Camacho, privándole al pueblo cruceño de detener a su gobernador en su departamento. Entonces, deberá explicarle el señor Alberto Ceballos por qué quiere tenerlo detenido en La Paz, cuando la ley dice que debe estar detenido en Santa Cruz, en todo caso. Bien, esa es la información completa, Fernando, con respecto a la salud del gobernador Luis Fernando Camacho, y a la situación legal. Recordemos que en poquito nada más se cumple el plazo de la detención preventiva. Habrá que esperar lo que ocurra con estos dos procesos que acaba de mencionar el doctor Camacho. Fernando, y con esta información, nosotros retornamos a estos estudios. Agradecido contigo, Carly, y con el doctor por habernos atendido. También vamos a estar atentos. Será un día importante mañana para el gobernador de Santa Cruz y lo que vaya a suceder respecto a este caso del carro bombero y lo que la justicia vaya a definir también para la autoridad.